Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Bloodflowers. No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Varane descubre que el hombre que busca desde hace días es Zebair. Este hombre a quien creía muerto, ahora está justo frente a él. Zebair se ríe tímidamente. Llamará a Frat Varane. Mientras tanto Varane está distraído. Zebair se escapa de las manos de Varane. Cuando Varane regresa a la mansión, Dylan lo espera en el jardín. Él habla con él. Es el primero en enterarse de que Zebair está vivo. Frat se enterará de lo sucedido mucho más tarde. Estará muy avergonzado con Varane. Varane reúne a todos en el salón y les dice que Zebair está vivo. Varane dice que a partir de ahora deberíamos tener más cuidado. También informará a Varane Akif de lo sucedido. Akif quiere que se mantenga al margen de este tema. Pero Varane, no puedo volver a cometer un error. Él dirá, no puedo esperar en silencio hasta estar seguro de que lo han atrapado. Por supuesto, este periodo volverá a ejercer presión sobre los que están en la mansión. Se controlarán las entradas y salidas. Esta vez, Dylan actuará junto a Varane. Querrá proteger a su familia dictando sentencias que lo apoyen. Creará una gran motivación. Este discurso hará muy feliz a Varane. Zebair siente mucho la ausencia de Sair. En este punto, necesitará a Hasan. Llamará a Hasan. Ahora Hasan también querrá deshacerse de Zebair, cuyas exigencias son infinitas. Además, también mató a Sair. Cuando se entera de esto, cae en miedo. Hablará con Varane y le ayudará a deshacerse de él. Varane querrá que Hasan ayude a Zebair. Aceptará el apoyo de Hasan para descubrir su paradero. Sin embargo, también dirá que si hay un juego, te haré pagar por él. Hasan dirá que no habrá más juegos porque teme por su vida. Por otro lado, el resentimiento de Zebdet y Zebriye ha terminado. Sin embargo, su lucha por la justicia hizo que Arun y Yasmin tomaran partido. Esto provocará tensión entre Arun y Yasmin. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.